Hola a todos amigos de Youtube, aquí CarlitosGamer777 comentando en Black Ops 3 ¿O no me mataron? Jope otra vez Ah, otra vez, maldita sea Carlos baja a cenar Déjame mil horas más Como no bajes, te mato Vale, está bien, adiós, espero que os haya gustado Una hora después ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!